de mi vida Sí, continuamos aquí en el programa y bueno, el escándalo de escándalo continúa. Luigi Carvajal niega todas las acusaciones de su ex-manager Rolly Ortiz. Escuchémoslo a Luigi. Luigi Carvajal se mantiene en sus 13 y es que el cantante salió a defenderse de las declaraciones de su ex-productor Rolly Ortiz quien lo señala a él y a sus compañeros de mal agradecido. De que Ricky, o sea, el que me está ofreciendo que me iban a pagar, me entiendo que él lo había registrado el nombre del escándalo a su nombre. Entonces, como te digo, para mí eso es una bajeza. Dieron la oportunidad alguna vez pero en el camino uno empieza también a desarrollarse y a aprender y a estudiar. Y es lo que he venido haciendo durante todo el tiempo. Tengo 25 años y yo estoy también metido en esto y he podido escalar haciendo una que otra cosa. Mira, si hubiese ganado lo que él decía, yo en realidad tendría una casa en la casuarina de repente una casa en la playa, un Porsche y las cosas en realidad no han sido así. Lo que yo he venido logrando y haciendo en mi vida ha sido por esfuerzo propio. El cantante desmiente al productor Ortiz y cuenta su verdad sobre el registro de la marca. Escándalo. Grupo Juvenil Escándalo. Registro 1993. Rolando Ortiz Ortiz. Otorgado. Agrupación Escándalo. Registro 2018-2019. Rodríguez Tarevitazo Elber. Otorgado. Sobre la patente de la marca, ayer Ricky dijo que sí porque la vio libre y que hizo que la escribió a su nombre. Sí. Claro, pero eso no es ilegal. Eso es totalmente legal. Cualquier persona ha podido haberlo hecho, ¿no? Ahora, Ricky en realidad ha sido uno de los fundadores. Ricky está desde que tenía creo que 13 años, como lo ha dicho, y creo que ha tenido todo el derecho de poderlo, de poder tomarlo sin ningún problema. Ahora, nosotros hemos ido a Indecopi, hemos averiguado, no es que hemos dicho así porque sí lo que nos ha dado la gana ayer. Y el nombre nunca ha sido patentado, nunca ha sido inscrito. El nombre ha estado libre desde siempre. Hace un escándalo está patentado en el 2097. Tenemos el documento. Bueno, a nosotros nos dijeron otra cosa en Indecopi. Nosotros hemos dicho, vamos a dar una versión a lo que nos dijeron allá en Indecopi. No, porque no somos locos y no le hemos dicho. ¿No lo llamaron a decirle, oye, esto está libre, lo vamos a patentar y cuando tú vengas es tuyo o no tuvieron como ese detalle? O sea, yo sé que estaba libre, que cualquier persona lo puede haber hecho, yo lo puedo haber hecho, pero ¿no tuvieron como este el lado como de comunicación hacia él? Ricky se comunicó con él para poder juntar el reencuentro, para poder trabajar con él. Cuando él se fue de viaje, creo que a Bolivia es lo que dijo, y lo choteó, en realidad a Rolly, a Ricky, le dijo no, que no quería trabajar, que no sé qué, que no sé cuánto, que no podía. Bueno, eso es lo que Ricky nos contó en esa época, ¿no? Bueno, lo que ha contado también ahora y simplemente lo marcó, ya está. ¿No conversaron con él y no hablaron sobre la ejecución? No, yo estuve en Estados Unidos en esa época, la persona que se quedó en Perú fue Ricky con el promotor que te dije, y ellos fueron a chequear y averiguar eso. ¿Y ahora Ricky tiene la posibilidad o las ganas de querer devolverle de repente el nombre? Porque sí le correspondería a Rolly, ¿no? Bueno, tendrías que conversarlo y preguntárselo a él, ¿no? Pero porque en realidad, este, está sentado con el nombre de él y de otra persona más. Nos parece que aquí algo no cuadra, pero Luigi sigue hablando y ahora responde sobre las acusaciones de violencia que pesan sobre Ricky Trevitazo. ¿Tú no has sido contigo en el grupo o tú ves algún tipo de agresión? Yo no he visto eso. Ricky, mira, Ricky es una persona en realidad así, es temperamental. Toda la vida lo ha sido así. Lo dije ayer en el en vivo. Todos somos diferentes. Tú puedes ser dócil, yo puedo ser de repente tener un carácter más fuerte, él puede ser un poco más amargado. Todos tenemos carácter diferentes. Entonces no podemos juzgar el carácter de las personas. Nunca he llegado a las manos. Yo con Luis sí, yo con el chato Luis sí, ¿ah? Una vez nos peleamos y de ahí nos amistamos porque somos amigos, somos hermanos de toda la vida. Y el día de hoy, hoy en día, yo con Ricky también discuto. Y por ahí que nos hemos metido de repente un lapo, algo así, pero somos, finalmente somos amigos, nos peleamos un día, dos días y nos volvemos a amistad. Porque es así, los hermanos nos peleamos, discutimos y así, pero finalmente somos familia. Mira, yo no veo posibilidad alguna de conciliación porque él se está mandando una cosa, otra cosa y dice cosas en contra de nosotros. En realidad no me parece que quiera conciliar o decir algo, ¿no? Entonces había que chequear bien. ¿Qué quiere conciliar? Yo soy una persona contra pacífica. No me gusta en realidad entrar en este tipo de situaciones y verán, no me gusta pelear con las personas. Es más, como verán, yo fui a conversar con él, yo obligué de alguna forma a Ricky y a Luis a ir a hablar con él, a verlo cómo estaba su situación de salud, la pasaba mal. Fuimos a verlo, estábamos en un ensayo y le dije, chicos, vamos a verlo, vamos a saludarlo. Creo que se merece porque hay que ser agradecidos en la vida porque nos dio la oportunidad alguna vez de estar de repente donde estamos el día de hoy. Entonces fuimos a verlo y vimos que estaba mal y lo saludamos con cariño. Ya después, a los días siguientes, empezó a decir cosas que en realidad fueron fuera de lugar. Totalmente. ¿Van a seguir cantando las canciones de escándalo? Sí, yo soy intérprete de una de las canciones. Ricky es intérprete de las canciones. Entonces, ¿por qué no cantar las canciones que yo he cantado? O sea, tal cual. Es como que le digas, no sé, de repente, este, algún cantante, ejemplo de, del gran combo, como Charlie Aponte, que no pueda cantar las canciones que él interpretaba, que grabó en su voz. Me parece injusto que cante las canciones que él grabó. Verdades y entre dichos que parecen no tener solución. Siempre hay dos partes, la parte de la que dijo él y la que hemos dicho nosotros. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es que la que digo yo. La verdad es que la verdad es que la la verdad es que la verdad es que la la verdad es que 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 la